Celaya dejó de ser desde hace mucho tiempo aquella tranquila ciudad provinciana en la que se respiraba pues un aire pacífico y en el que todos sus habitantes se conocían prácticamente pues en todas las cuadras de este municipio. Celaya ha crecido a pasos agigantados, esto ha permitido que se fraccionen enormes cantidades de terreno que dieron lugar a centenares de nuevas colonias por las cuales yo prácticamente les puedo asegurar que no conocemos todas y cada una de ellas, a veces uno se siente sorprendido porque al transitar en su automóvil desconoce a veces el rumbo en el que se encuentra y pues resulta que nos topamos con la sorpresa de que estamos en una de las muchísimas colonias que tiene esta ciudad. Celaya hace poco también fue el objetivo de importantes empresas armadoras de automóviles que fijaron aquí su destino atraídas por un pujante bajío pues que es prácticamente orgullo nacional por el crecimiento económico que presenta. Sin embargo, nada de esto sirve si los celayenses nos sentimos inseguros todas las ocasiones en las cuales salimos a la calle. ¿Por qué? Porque dejamos nuestro domicilio solo, porque tenemos el temor de que algún ratero nos vaya a robar en la vía pública, porque tenemos el miedo de que saliendo del cine nuestro vehículo pues ya no esté en el lugar en el que lo dejamos o porque también al ir transitando seamos bajados por algunos hombres armados que se lleven nuestro vehículo y pues en el mejor de los casos que todo quede única y exclusivamente en el susto. Desafortunadamente nuestra ciudad desde hace tiempo también ha perdido la tranquilidad, ha perdido la seguridad. Cada vez nos enteramos de personas que son víctimas pues de secuestro, de desaparición, muchas de ellas robadas en su domicilio, otras de ellas pues bajadas de su vehículo con violencia por pues un sinfín de individuos que hasta la fecha pues permanece prácticamente todo en la más total y absoluta impunidad porque no se sabe siquiera de investigaciones o de que tengan algún detenido. La desesperación de los celayenses llegó a tal punto que en día reciente se organizaron tres marchas que culminaron en la presidencia municipal de Celaya para exigir a nuestras autoridades pues que nos devuelvan la seguridad que perdimos. En una de estas marchas la alcaldesa Elvira Paniagua dio la cara, eso hay que reconocerlo, sin embargo cometió un error infantil y desde mi punto de vista obsceno cuando dijo palabras más, palabras menos, que exigiría al gobierno de la república, al gobierno federal pues que atendiera la problemática de la seguridad en Celaya, lo que ocasionó que fuera total y absolutamente abuchada. Y no nos confundamos, no fue abuchada porque los que estaban ahí fueran simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador o del partido Morena, la abucharon simple y sencillamente por la falta de sensibilidad porque lo que le reclamaban los ciudadanos celayenses eran delitos del fuero común que corresponde atender al municipio y ella como primera autoridad no puede andar responsabilizando en este caso al gobierno federal por lo que pasa en esta ciudad de Celaya. ¿Cuál es una realidad? Bueno pues que la seguridad sigue siendo el talón de Aquiles de los presidentes municipales de Celaya y también la triste realidad es que en la medida en que los ciudadanos celayenses no nos sintamos seguros podrán ir y venir gobiernos, podrán llegar muchas inversiones, pero si no nos sentimos seguros los ciudadanos celayenses vamos a ver pasar uno tras otro a gobiernos fracasados porque son incapaces de devolvernos la tranquilidad que algún día tuvimos en esta ciudad de Celaya. Ya un apreciado exrector echó por la borda todo su prestigio en uno de los peores, de los peores trienios de los cuales se tenga memoria. Ojalá no sea el caso de la alcaldesa Elvira Paneagua, ojalá rectifique, ojalá exista o haya un plan de seguridad que pueda combatir a la delincuencia común. Esa precisamente la delincuencia común que es la que más nos afecta a todos los ciudadanos de Celaya. Muchas gracias.